El gobierno de Costa Rica a través del Ministerio de Comercio Exterior informó de acciones que están iniciando a implementar para garantizar el flujo comercial de mercancías en esa nación. El documento oficial reconoce que, debido a bloqueos de las vías, los transportistas no han podido culminar el traslado de productos que llevan consigo. Entre las acciones anunciadas está la eliminación del uso del sistema de posicionamiento global conocido como GPS, y de manera temporal, el plazo de permanencia en el país para realizar operaciones de carga y descarga se extenderá de 5 a 10 días, y de 24 a 78 horas el tránsito de frontera a frontera. Según el gobierno TICO, estas medidas evitarán cualquier multa a conductores de carga internacional. El ministro Duayner Salas expuso que estas acciones buscan la reactivación de transporte terrestre de mercancías. Asimismo, detalló que están trabajando articuladamente con otras naciones vecinas. Marcos Medina, Noticias 12.